Los logrados, los avances, cinco puntos. El primero es que el cambio climático está teniendo efectos aparentemente no muy fuertes, por lo menos en esta zona andina y en algunos lugares incluso se han registrado efectos positivos porque un poco más de temperatura permite sembrar cosas que antes no podíamos sembrar, así que eso es un aspecto interesante, pero lo que sí es crítico es el tema de la variabilidad climática, donde cada vez somos conscientes que conocemos menos y que es algo que está afectando permanentemente a toda la agricultura familiar. Otra cosa que ha salido también reiteradamente en las experiencias es que lo climático es uno de varios factores y probablemente ni siquiera sea lo más importante en algunos casos, pero eso es quizás lo que, tal como lo han planteado los colegas aquí, tenemos que investigar mucho más, con mucha más profundidad para saber exactamente cómo está afectando a los medios de vida. También me he quedado en lo personal con que los sistemas agrarios actuales son más productivos, probablemente son más interesantes y hasta modernos, pero también son más vulnerables y además hay una creciente pérdida de saberes locales entre la migración, los jóvenes que se van, que tienen otros trabajos, obviamente la calidad que podía dar un agricultor de tiempo completo en un año no es la misma de alguien que va, como hacían los quinoyos, va a siembra, después vuelve a los dos meses, hace algo y al otro dos meses viene cosecha y se acaba, pues ya no ve más, está más en la silla. Entonces parece que hay mayor, más que mayor efecto al cambio climático que nuestros sistemas son más vulnerables y probablemente van a ser cada vez más, pero eso todavía quedará por ver. Y la última constatación es que hay una, lo que ustedes han presentado, la necesidad de trabajar con experiencias muy locales por la variabilidad climática, las respuestas de los productores y la necesidad de políticas públicas que sí, de las globales, generales, entonces cómo empatar eso. Y como temas, como dos temas que quedan pendientes para que los tengamos, obviamente todas estas riquísimas investigaciones están pendientes, pero como grandes temas que quedarían pendientes, uno, no está en orden de importancia, pero uno, hablando de políticas, cómo articularmos las experiencias muy localizadas con políticas municipales, departamentales, provinciales o nacionales. Esa es una cosa que sabemos que hay que juntarla, sabemos que son diferentes niveles, pero cómo le llevas, como veíamos ayer en la exposición de, perdón, la empresa de Jorge Lecharte, han encontrado una muy buena solución con tuberías para captar algo por los pastizados, que eso es en la parte de arriba, y la parte de abajo del municipio del pecho, problema, no sé, ese es otro problema. Entonces, que llevas una política por problemas de los de la zona alta de pastores y todas las partes. Eso es un tema que nos va a quedar pendiente, que también va a ser un desafío para, sin duda, para la autoría de la madre tierra, cómo se va a poder empatar con lo local. Y el otro tema que me queda a mí pendiente es todas estas investigaciones, o más bien, todas estas ideas de investigación que vamos a tener que trabajar, cómo van a operar, cómo las vamos a articular entre las instituciones, las públicas, las privadas, en el caso boliviano con la autoridad, pero ahora también está el caso peruano, está el caso ecuatoriano, y en el medio tenemos gobernaciones y municipios y toda la pista. Así que eso también nos va a quedar como grandes temas ahí pendientes, volando sobre la clase. Bueno, eso es lo que yo rescato de estos dos días y medio riquísimos de presentación y de trabajo de ustedes, y ahora aquí en la presentación de mi colega James, por favor. El primero es que hay impactos positivos y negativos del cambio climático, según la escala y según el contexto, y es algo que se pierde a veces en las conversaciones, las discusiones sobre adaptación al cambio climático. Segundo, es que el impacto es como algo pendiente, reconocemos todos el impacto creciente de los fuentes no-nagrícolas en las tomas de decisiones y en las estrategias de vida y adaptación de los pequeños productores, pero hasta ahora no tenemos una visión clara de cómo debemos incluir este fenómeno en nuestras políticas y en nuestras investigaciones. Y es algo aparte. Y lo otro es como repetir un poco de lo que hemos escuchado hace poco, es que la importancia de descubrir un método para concluir la variabilidad de contextos locales en la elaboración de políticas, que es una necesidad bastante grande, creo. Son mis tres observaciones extras, comentarios extras. ¿Alguno de los organizadores, Jorge, Cruz, Mariel, quieren añadir algo?